Los guisantes son indispensables para los huesos y la dentición, necesario para evitar la osteoporosis. Proporcionan además grandes cantidades de magnesio, elemento que combate la fatiga tanto física como mental y ayuda en las épocas de mayor estrés nervioso. Es imprescindible también para deportistas, quienes de manera natural necesitan un mayor aporte de magnesio. Es en las cantidades de estos dos minerales donde el guisante se diferencia en sus propiedades nutricionales de otras legumbres. Son un alimento antianémico por su contenido en hierro y vitaminas del grupo B, imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Además constituye una importante fuente de proteínas, aunque las de origen vegetal suelen ser de peor calidad que las proteínas de origen animal. El consumo regular de guisantes ayuda a mantener bajo control los niveles de glucosa en sangre, al ser sus hidratos de carbono de asimilación lenta y contener además nutrientes con acción hipoglucemiante. Este guisante es fuente de fibra insoluble y los beneficios del guisante se aprecian sobre todo en la reeducación de instantinos perezosos y en el tratamiento del estreñimiento.